Albernia es vivir bien junto a un Cristo Albernia es el inicio de mi sacrificio Porque tú te entregaste por mí, ahora yo me entrego a ti Cada regreso a ese monte santo Cada momento sé que estás ahí La imagen santa de tu amor por mí, Jesús Quiero de ti las llagas que no vemos Y recibir de ti el sabor a miel Para entregarle a todos paz y miel Albernia es vivir bien junto a un Cristo Albernia es el inicio de mi sacrificio Porque tú te entregaste por mí, ahora yo me entrego a ti Quiero vivir en ti crucificado Y morir de mí para relacer en ti, Jesús Regostruir el templo que te alabe El espíritu de todos es tu cuerpo místico Albernia es vivir bien junto a un Cristo Albernia es el inicio de mi sacrificio Porque tú te entregaste por mí, ahora yo me entrego a ti Quiero tenerme recta Quiero tener la esperanza cierta Quiero tener caridad perfecta Sentido y conocimiento, Señor Quiero tener caridad Albernia es vivir bien junto a un Cristo Albernia es el inicio de tu amor Albernia es el inicio de tu amor Gracias por ver el video.